Bueno, bueno, a ver, un emprendedor ha quedado sin un sol en las cuentas, en la billetera, no tiene nada, indica este joven de que lo último que recuerda fue que abordó un taxi donde lo habrían dopado. Sofía Gallegos nos tiene el reporte, queremos conocer qué ha pasado, qué aplicativo es, en dónde ha ocurrido Sofía y si tiene alguna noticia del taxista también. Bienvenida. Buenos días Sofía. ¿Cómo están compañeros? Así es, qué aplicativo es el que realmente nos puede dar la garantía que vamos a llegar sanos y salvos y obviamente no sufrir un robo de todos los ahorros que ha tenido este joven emprendedor. Fue exactamente el último sábado a las 8 de la mañana, ya estaba por irse a casa, cuando lo que va a contar es sorprendente. No es que se sube al carro, cierra las puertas y se duerme, no. Bueno, él nos cuenta, y no vamos a mencionar su nombre, que desde que toca la manija, o sea, al parecer, este delincuente que se hizo pasar por un taxista ya habría rociado parte de este somnífero, digámoslo así, el cual le hizo perder la conciencia apenas se sentó. Bienvenido. ¿Qué tal? Sí, bueno, yo estaba de regreso a mi casa, estaba tomando desayuno con mi amigo y luego simplemente pedí la aplicación de Didi, pedí un taxi en dirección a mi domicilio, ¿no? Entonces lo primero que yo hago es tocar la puerta del carro y de ahí ya no recuerdo más. Entonces simplemente todo fue muy borroso, yo honestamente solo vi la placa del taxi y lo que usualmente hago es que esta persona dice mi nombre, confirma la dirección y yo me retiro a mi hogar. Entonces en este caso, sí, no recuerdo que haya pasado todo eso, yo realmente no vi la cara del conductor, o sea, solo me sale la foto, pero yo no sé si realmente fue él. La gente pregunta cuál es el aplicativo que usaste y siempre nos suele señalar el nombre de la persona. Claro, este nombre sale Diego, no sale ninguna otra información más, pero como le digo no puedo confirmarse que es el aplicativo Didi. En Didi, este sí, yo siempre pido, pero en esta vez sí no pude confirmar la información de esta persona. Bueno, y ese es el inicio de toda esta pesadilla, porque a las 8 de la mañana aborda este taxi y cerca de las 2 de la tarde, pues recupera, digámosle así, la conciencia se despierta y estaba sostenido de la mano de una persona de 50 años quien, le comenta, lo había encontrado en malas condiciones por lo que lo estaba socorriendo. Ah, lo abandonaron por ahí. Sí, luego de eso, exacto, la abandonaron. ¿En dónde? En la victoria. El chico, lo primero que preguntó fue, ¿dónde están mis cosas? Y gran sorpresa fue cuando te dijeron que no tenías nada. Ajá, exacto, yo estaba de la mano con esta persona, y bueno, yo le pregunto como que, ¿qué? O sea, ¿dónde estoy? ¿Dónde me estás llamando? Este, no, sino que te estoy ayudando, que no sé cuánto. Y le dije, dame un rato que tengo que volver por mis cosas. Y me dice, no, yo ya te he encontrado sin nada. Y bueno, ese nada era mi billetera que tenía las tarjetas cambiadas, y no contaba con mi cartera, no contaba con mi casaca, no contaba con mi celular, ¿no? Entonces, yo he tratado de ir a conseguir un taxi para volver a mi domicilio, y le dije al señor que por favor me ayude, pero nadie me quería llevar, porque pensaban que yo estaba tomado. Y me decían, como que no, no me vas a pagar, no te podemos llevar. Hasta que sí, alguien se ha quedado de mí, y dijo como que, este, ya te voy a llevar, pero por favor, si me pagas. Y bueno, cuando llegué acá, ya hice. Dios mío, esa es otra de las cosas de las cuales nos ponemos en riesgo, ¿no? Y poca de la confianza que hay ahora con tanta delincuencia. Cuando aquí, evidentemente, aquí algunos familiares les prestan un equipo, empieza automáticamente a revisar sus cuentas, y aquí, terrible, porque varias cuentas de diversas entidades bancarias ya estaban en cero soles. Hablamos de transacciones como transferencias, yapeos y retiros. Exactamente. Yo llego aquí, y lo primero que hace mi mamá es recibirme, y me comienza a ayudar a bloquear las cuentas, porque yo aún seguía mareado, ¿no? Entonces, como que yo he hecho unas poquísimas gestiones, simplemente, derivé toda mi mamá. Yo vi mis cuentas, y ahí fue donde ya la impresión, simplemente no pude más, me eché a mi cama y sí me desmayé, ¿no? Nuevamente. Sí, porque ya así no podía, tanto con la impresión, con el cansancio y toda la mezcla, ¿no? Entonces, al momento yo me levantaré a las 7 de la noche, y es donde mi mamá, le pregunto a mi mamá, ¿no? Dije mi celular, y ella me dice, ¿no te acuerdas? Y yo le dije, ¿de qué? Y, bueno, me dijo como que tú has venido sin cosas. Y ahí fue donde hice el flashback de, ya no tengo nada. Sofía. Ahora sus cuentas están en cero soles. Te escuchamos, Julio. Sofía, para también hacer utilitario, y en base a esta denuncia gravísima, la gente que seguramente nos está viendo y que tomamos todos taxi por aplicativo, estarán preguntándose, ¿no? Pues el ABC, el señor, a la hora que toma el aplicativo, sabemos, por ejemplo, que en los aplicativos sale primero el nombre del conductor, en segundo lugar la placa, en tercer lugar, ¿cómo lo han calificado? Si tiene 5 estrellas, 4 estrellas, la cantidad de viajes también. Entonces, ¿eso él se pudo fijar? Porque de repente, si tú me dices, Sofía, ahorita, de que sí, era un conductor con 5 estrellas, con 5.000 viajes, y pasa esto, yo sí ya no sé en quién confiar, ¿eh? Claro. No, no puedo darme cuenta de la calificación. Normalmente a mí me parecen por coincidencias de 4.8, 4.9. Claro. Pero solo vi su nombre y vi la plaga, que para mí es lo importante que pueda confirmar la información, ¿no? Pero sí, sí. Entonces, este, esa es la información que yo siempre corroborro. Igual, yo, este, sí tengo entendido que ninguna aplicación es segura, porque las aplicaciones no pasan controles de seguridad. Y quiero agregar justo lo que señala, caballero, que cambian a veces de perfiles, utilizan la cuenta de alguien, y cuando llega el conductor, ves la cara, y no es la misma de la fotografía. A eso nos exponemos lamentablemente. Pero a esto hay que sumarle lo engorroso que puede ser ahora para este joven pedir, hacer la denuncia respectiva en una comisaría, con esta denuncia, solicitar un reclamo a cada entidad bancaria, para que él pueda, en este caso, tener un reembolso. ¿Tenía seguro tus tarjetas? Sí, sí tenía seguro. Estoy, solo tengo seguro en el BCP, que fue en el que tenía mis cuentas principales, porque mi mamá ha sido tanto de trabajo. En esas 5.000 soles. Exacto. Este, y tengo también yapeos, y tengo, bueno, este, retiros del banco deuda. Entonces, he hecho el reclamo a estas dos entidades, y bueno, estoy a la espera de alguna. A la espera de alguna. ¿Algún reclamo que se hace en la aplicación, sabiendo que se llama Alex Diego? ¿Hay una fotografía? Seguramente Producción ya lo está compartiendo. Sí, sí. Sí, pero no, este... Quizás no corresponde, ¿no? No ha sido formal, de hecho, ya he llegado a... No, 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 este, no ha sido formal. Como he estado más preocupado por mis ahorros, que mi, mi, realmente mi interés era... Claro, la plata. ...que me preocuparan tener información de esto. Obvio. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo soy soporte principal de mi familia, no contacto con mi papá. Entonces, yo sí, realmente, eso era mi único interés en este momento. Por algo eres un joven emprendedor, independiente, que sale adelante, y que en cuestión de abrir y cerrar los ojos, estos delincuentes, pues, se llevan todo. Eso es injusto. A propósito, quiero mencionar que esa es una denuncia que nos ha llegado a través del Chico de la Noticia, ¿no?, que justamente permite alertar a la ciudadanía a tener cuidado, justamente, cuando tomamos taxi por aplicativo. Tal cual, bueno, y ahí está un poquito también lo que yo creo debería quedar como enseñanza para todos nosotros. Tenemos que ser desconfiados, lamentablemente, ¿ah? Sí, pero, oye, la pregunta... Lamentablemente. O sea, basándonos en qué, ¿no?, porque uno normalmente ve la cantidad de viajes, la cantidad de estrellas, tomas pantallazo. Sí. Yo siempre comparto mi ubicación cuando tomas un taxi y te sale la opción, ¿no?, enviar tu ruta hacia un familiar. Es mejor hacerlo. Pero, por ejemplo, mira, conversaba también con un grupo de personas en el observatorio, en el observatorio concretamente, y lo que nos dicen es, muchos de ellos solamente ven que coincida la foto con el nombre o la placa con la placa del carro, y ya con eso uno se siente seguro. Y yo creo que eso es bandera roja, más bien ver, porque, a ver, señor, una fotografía, para ponerla en un aplicativo, la puedo sacar de internet de cualquier lado. Claro, puede ser falsa. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el tema de las estrellitas, de cuántas estrellas tenga y cuántos viajes tiene, yo creo que eso es fundamental también para un poquito más seguro sentirnos al menos, ¿no?, un poquito más. Y vale también, ya para terminar, reflexionar en casa y también comentarlos con nuestros hijos, ¿no?, que muchas veces los adolescentes toman estos taxis y lo toman haciendo más, o a veces buscan el aplicativo que tenga el más barato, el más baratito, ¿no?, porque tiene más ofertas, ¿no?, pero justamente lo que pasa es que no hay un filtro. Eso. Con los choferes que están ahí, lamentablemente, es así. Lo vemos en estos casos, mire, pues. Exactamente, que hay, obviamente, taxistas que son a uno, que son personas que salen adelante y todo lo demás, pero siempre es mejor contrastar, señor, la placa, que sea la misma, el nombre, identificarlo cuando llegue el señor también a recogerte, fulano de tal, muy bien, y que esté ahí con su top, ¿no?, de cuántas personas lo han calificado como buen taxista, buen conductor. Muchas gracias.